Bueno, sí, es una noticia lamentable. Justamente estoy yendo a la oficina... Sí, se declara el fiscal Domingo Pérez, escuchemos. ...para tener una reunión de trabajo con él, atendiendo a que el día de ayer tuve que estar hasta altas horas de la madrugada, viendo el tema del lacrado de la puerta de ingreso de la oficina, donde se encuentran las investigaciones del equipo especial en lo que es la área de lavado de activos. Usted ha conversado con el fiscal Rafael Vela, ¿cómo ha tomado esa decisión del fiscal de la Nación? No quisiera adelantar opinión porque voy a reunirme con él, se encuentra también indignado, eso es lo que me ha adelantado, me ha manifestado, y entiendo que una vez ya publicada la resolución, vamos a dar el pronunciamiento correspondiente, entiendo que esto va a ser en horas de la tarde. ¿Van a hacer una conferencia entonces, doctor? Déjeme confirmarlo con el doctor Rafael Vela, déjeme confirmar con el doctor Rafael Vela Barba, y entiendo que él, como fiscal superior, ya dará a conocer a los medios de prensa. ¿Ha sido notificado usted ya formalmente? Ha salido publicado en el diario oficial El Peruano el día de hoy, tengo una opinión respecto a los fundamentos de la citada resolución, pero creo que previamente debo conversar con el fiscal superior Rafael Vela. Doctor, ¿usted considera que el fiscal Chávarra en realidad ha tomado como una revancha por las opiniones que usted advertía en algunas de sus declaraciones? Si estamos hablando respecto a algún tipo de opinión que yo haya dado, finalmente eso es en el libre ejercicio que tengo como todo ciudadano de manifestarme, de expresarme libremente. Situación que el órgano de control interno últimamente había archivado, es investigación, por lo tanto no es cierto y es falaz esa posición o ese fundamento. ¿Cuál es el peligro que se pone en esa investigación? Bueno, el peligro está de que el día jueves teníamos una audiencia respecto a los abogados que patrocinaban a la investigada Keiko Fujimori. El día viernes 11 teníamos que estar en el consulado de Sao Paulo, en el consulado de Perú en Sao Paulo, para la firma del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht y los funcionarios. El día 13, 14, 15, 16 y siguientes iniciábamos las diligencias con el señor Jorge Barata respecto a las investigaciones del Metro de Lima en su tramo 1, tramo 2, aportes o financiamiento del partido APRISTA en su campaña electoral y todo aquello que correspondía a las demás investigaciones que se estaban siguiendo en el equipo especial. ¿Cuál es el peligro del acuerdo con Odebrecht, doctor? Bueno, creo que esa es una consecuencia lógica que los medios de comunicación están dando a conocer, ¿no? Ahora, ¿qué tan complicado es que los nuevos fiscales que están asumiendo ya este caso puedan ponerse al corriente de todo el caso? Porque es un caso complejo que les ha tomado tiempo también a ustedes. No quiero adelantar opinión al respecto. Como les digo, estoy a la espera de la entrevista o la reunión que tenga con el doctor Rafael Bela Barba, pero si ustedes ven los antecedentes, a uno de ellos yo tuve que criticar toda vez de que no se había opuesto a la autorización o permiso de salida del país que estaba solicitando en efecto sobre Pedro Pablo Kuczynski cuando pesaba un impedimento de salida del país. Bueno, hay otros investigados que tienen impedimentos de salida del país, no vaya a ser esta la oportunidad atendiendo que aparentemente, o ese es el deseo que regrese el doctor Marcial Paukar, puedan pedir algún tipo de autorización para salir nuevamente del país. Doctor, ¿cómo evalúa usted su desempeño en toda esta investigación? Bueno, es que el desempeño finalmente lo tiene que dar el doctor Rafael Bela como superior coordinador, situación que no le ha pedido el fiscal de la nación para evaluar nuestro desempeño. Entiendo que también el desempeño se evalúa a través de las medidas judiciales que puedan ser aceptadas por el órgano jurisdiccional, es decir, el juez de la investigación preparatoria en mi caso. Y atendiendo a la pregunta, esperemos que esta sea una situación que ayude a la sala penal de apelaciones a que tenga en cuenta que en efecto subsisten situaciones que ponen en riesgo la lucha contra la corrupción, las investigaciones contra el crimen organizado. ¿Usted considera que ha hecho un buen trabajo, un trabajo pulcro, un trabajo que, digamos, no ameritaba una situación en la que usted fuera removido de este cargo? He hecho un trabajo de acuerdo a lo que establecía la norma. Yo no tengo ninguna sanción durante estos meses. Tanto de oficio, la Fiscalía de la Nación, como algunos investigados han interpuesto algún tipo de queja o denuncia en mi contra. Se han ido archivando poco a poco y al día de hoy yo no tengo ningún proceso o alguna sanción que me hayan interpuesto. ¿Cómo tomas la situación en el tiempo en que se ha dado esta decisión en conferencia de prensa minutos antes de la celebración de año nuevo? Preocupante, ¿no? Me parece que es algo preocupante de que no es usual que en el Ministerio Público se empleen estas horas de un día tan diferente, digamos, para dar o comunicar decisiones trascendentes. ¿Por qué se ha realizado de esta manera? Creo que finalmente ustedes, quienes dan un punto de vista a la opinión pública, son los encargados de juzgar o dar a conocer. Doctor, ¿qué ha dado todo el apoyo de la gente? Ayer han habido marchas en el interior del país, en Lima, a muy pocas horas de recibir el año nuevo, pero han salido a manifestarle su apoyo y al fiscal de la barba. Bueno, como ciudadano yo también estoy indignado, ¿no? Definitivamente aquí no le causa indignación, aquí no le causa reproche. Lo que está sucediendo preocupa. Yo no estoy hablando... Es difícil separar la función fiscal con el hecho de la libre opinión que pueda vertir como ciudadano, señalar como ciudadano, pero yo también me encuentro indignado. O sea, no podemos esperar que una institución como el Ministerio Público emplee estas horas, ese día, de una manera tan irregular para dar a conocer una decisión y carente de fundamentos. Creo que lo que la ciudadanía está manifestando es legítimo. Obviamente, invocar siempre a la tranquilidad, a la paz, no violencia, pero me siento también indignado como cualquier ciudadano en nuestro país. Pero usted anoche se ha ido a su oficina para la clave. El fiscal de la nación también ha respaldado y ha rechazado, pues, que el fiscal de la nación tome esta decisión, ¿no, Pablo Sánchez? Me adhiero a la posición del doctor Pablo Sánchez y la doctora Zoraida Ábalos como fiscales supremos. Creo que es la reserva moral que tiene la institución y creo que los demás fiscales honestos tienen que sostenerse en ella. Yo les ruego, ahora sí, entiendo que si hay una posición de dar una conferencia de prensa, pueda el doctor Rafael Velabarba dar mayor amplitud a la respuesta que podemos dar de la decisión del fiscal de la nación, Pedro Chávarri. Doctor, sobre la documentación que tiene su oficina, usted se ha acercado a... Ha mencionado que la señora que ha hecho la denuncia, que ella tiene todas las pruebas, que no está mintiendo. ¿Cómo va este tema sobre la denuncia de este plagio? Bueno, lo del plagio es una circunstancia que las personas lo están calificando. Yo he solicitado a la Universidad Católica de Santa María el certificado de la originalidad de la tesis. Entiendo que la universidad va a abrir un proceso de revisión al respecto. Entiendo que la persona ha planteado una denuncia en una oficina que no correspondía, porque si usted lee en el cargo de la denuncia que aparece en las redes sociales, lo ha planteado ante la fiscal superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Precisamente la misma fiscal que me pidió algún descargo respecto a la situación laboral de mi esposa. Me parece bastante extraño que se haya presentado la denuncia ahí, porque no es el área o no es la especialidad competente, y descargar una vez que me notifiquen la misma. Yo les agradezco. Me voy a retirar y voy a esperar. Una última, doctor, sobre esta denuncia que ha sacado el portal Lucidia sobre que estos dos fiscales que van a integrar el equipo especial están comprendidos. Dice, mantuvieron nexos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Esto figura en unos nuevos audios. Mire, lo que pasa es que quienes trabajamos en el Ministerio Público nos conocemos. Y entiendan mi palabra. Estoy bastante indignado. Gracias.